hola de nuevo y bienvenidos al canal de dos días grabé un vídeo de 10 almuerzos o cenas veganas lo que significa que mi refrigerador está lleno de comida y no tengo que preparar nada aparte del desayuno así que hoy les voy a enseñar una receta de desayuno alto en proteína van a ser pancakes proteicos y los voy a estar haciendo con tofu que viene de la soya después de la feria vegana no he filmado nada y hoy es 2 de marzo así que he estado aguantando como dos semanas para probar esta proteína que compré en esa feria vegana sin gluten sin azúcares añadidos y lo mejor es que es elaborada en ecuador yo adoro apoyar productos ecuatorianos como ya saben mejor si son veganos uno de mis sueños es hacer una proteína vegana así que después del entrenamiento de hoy voy a hacer una pequeña prueba de sabor de esta proteína a ver si me gusta a ver si no he probado bastantes proteínas veganas entonces creo que puedo opinar un poco miren estas bananas perfectas y aquí puse el primer pancake como pueden ver fallado totalmente salió deforme pero igual espero que sepa bien voy a intentar que los otros salgan bien pero esta mezcla te alcanza como por unos tres o cuatro pancakes grandes y cada vez que sientas que se compacta agrega un poco de agua o un poco más de leche vegetal y ahora si miren la perfección de panque y aquí está el resultado final en serio no pensé que iban a salir tan esponjosos pero así fue aparte de la banana también le pueden poner azúcar de coco o stevia y yo creo que en estos pancakes si tienen que poner algún tipo de endulzante con los de avena no soy tan estricta en ese caso pero la harina de quinoa si tiene un sabor extraño también decidí derretir chocolate porque el chocolate derretido es vida como la pizza como los pancakes como la avena hay muchas cosas que son vida voy a hacer una prueba de sabor aquí mismo porque no había intentado hacer esta receta sólo se me ocurrió hace como tres días vamos a ver qué tal si se siente un poco el sabor a tofu así que tal vez debía agregar un poco más de banana pero aparte de eso está súper bien y bueno ya ha pasado un rato desde que desayuné y en serio esos pancakes quedaron buenísimos me gustó muchísimo que te dejan muy llena así que espere un rato hasta este tiempo de almorzar les voy a mostrar qué es el menú de tres tiempos de hoy ya sé súper elegante esta es la sopa de zapallo con zanahoria por acá tengo el resto del arroz con piña y frijoles negros y finalmente la ensalada de hummus que en serio yo amo el hummus así que estas de mis favoritas esto creo que lo voy a acompañar con tortillas de maíz y si voy a comer esas tres cosas dejar que todo se digiera y luego al gimnasio dos horas después y bueno como ven ya llegué del gimnasio y no filme casi absolutamente nada porque yo era la única mujer allí y habían como seis hombres y no sé se me hizo raro no debería importarte si hay hombres o mujeres o si está muy lleno pero hoy me importó así que y por fin voy a probar la proteína así que vamos a hacer eso creo que me voy a quitar esto porque me siento rara con este peinado y aquí está el sabor es ahí está esa palabra pero en sí el sabor es cacao coco y café seguro sabe bien y voy a hacer un scoop de esto decidí poner leche de almendras aunque decía agua pero soy rebelde y ahora sí la hora de la verdad voy a agitar esto y esperar a no hacer un desastre ya lo cerraría ahora sí me siento completamente fin no sé sabe súper raro cuando finalmente te pasa por la garganta prácticamente no sabe a cacao sabe a coco como un poco de stevia para ser justos decidí hacer una con agua así que aquí va yo creí que con la leche de almendras iba a saber mejor pero no en agua sabe mucho mejor aquí no siento eso como granulado y arenoso cuando lo pasas por la garganta y los macros son 130 calorías por una porción de 30 gramos grasa total 2 gramos carbohidratos totales 4 gramos y proteína 21 gramos me gusta que tiene probióticos y sólo está endulzada con stevia así que si no les gusta la stevia esto no les va a gustar porque sí sabe stevia y aquí entre nos quisiera que me auspiciaran pero ahora que dije que no sabe tan bien ya ni idea y mientras me termino esto voy a preparar en realidad voy a recalentar mi comida post entreno que van a ser los medallones de lentejas que hice para mi video con un poco de pasta en ese video yo acompañé esto con una salsa de maní pero como también tenía guacamole de ese video le puse guacamole encima solo un poco porque no quiero demasiada grasa en esta comida pero en sí eso es todo por el video muchísimas gracias por ver que tengan un día excelente y yo los veo el jueves con un video un poco interesante que quería hacer desde hace tiempo ok bye